¡Hola a todos, kinderianos de luz! Yo soy Cisur y les doy la bienvenida a un nuevo video de Cisur Titi Tai Kinder. En el video de Navidad 2023, les voy a dejar por aquí la imagen del video, en el cual yo mostré algunas befanas navideñas, obviamente, les comenté que iba a ser un video al respecto. Y bueno, pues como lo prometido es deuda, aquí está el video sobre la historia de las befanas o brujas y la diferencia que hay entre la tradición italiana y el resto del mundo, en este caso en especial con México. Como sabemos, aquí en México, no sé si también en Latinoamérica y Centroamérica sea lo mismo, posiblemente sí, pero en México sabemos que las brujas tienen una fama, pues, de malas, de mujeres malas, que se comen a los niños, los secuestran, etcétera, etcétera, etcétera. Y también nos han hecho ver eso por medio de cuentos como, no sé, Hansel y Gretel, Blancanieves, La Bella Durmiente, etcétera. Sin embargo, también hay historias en las que consta que no son tan malas. Una de ellas es Maléfica. Es una de las historias que me gusta mucho. Pero bueno, vamos a comenzar primero con la descripción de lo que es una bruja o hechicera o chamana, como se conocen en México. Es una mujer la cual mediante sus conocimientos, muchas veces hervorarios y también de medicina, etcétera, pueden hacer curaciones o brujerías, como se les conoce. Estas mujeres tienen ciertas aptitudes mágicas y son muy inteligentes. La historia de las brujas en sí, vámonos a lo que era antes la Santa Inquisición, que muchos sabemos que, pues, era la persecución hacia, precisamente, las brujas o brujos. Y esto consta del año 1450, aproximadamente, al 1750. Fue la época en la que perseguían a las brujas y en una acción eclesiástica contra la herejía, un fenómeno de histeria colectiva, que invitó o incitaba a destruir a todo aquel que usaba magia o sus conocimientos y teniendo graves consecuencias para estas personas. Como sabemos, pues, les crucificaban, les quemaban vidas, las perseguían hasta matarlas. Bueno, en México hay un pueblo que se llama Tlauecuchis, si mal no recuerdo. En Tlaxcala, ahí se sabe que viven brujas. También hay otro pueblo en España, que es el Zoportujá, el pueblo de las brujas en Alpujama, Granadina, del pueblo de la autonomía andaluza. Y, bueno, aquí nos va a comentar bandoleros, y eso es verdad. Sí, en España tienen mucha tradición las brujas, pero sobre todo en Galicia. Las llaman meigas. Ellas se ponían en los tejos un árbol que era venenoso debajo y hacían aquel arres. Ellas entraban con unas setas o hongos, entraban como en trance, y de ahí los aquel arres de las brujas, conocidas como meigas en Galicia. Sí, tradición, no tenemos la tradición de Italia como en España, las tenemos como más chamanas, más brujas. Sí, así es, y de la tradición española es que llega a México, obviamente, la misma tradición en que las brujas, pues, son malas y fueron perseguidas también por la Santa Inquisición. Y también hay un pueblo en Bélgica llamado Brujas, tanto en Bélgica como en Italia y en otros países. Se les atribuyen buenas cosas y las alaban de alguna manera porque tenían poderes o influencias sobre las cosechas, ya que cuando había sequía, se cuenta que había mujeres en el aire, así como volando, y al poco tiempo comenzaban las cosechas a dar sus frutos, ¿no? Pues se les ha conocido como brujas, pero se les atribuye y se les agradece mucho todo relacionado a las cosechas y los sembradíos y obviamente, pues, que tenían para comer los pueblos. Ahí les voy a contar el chismecillo y la historia de lo que vienen siendo las Befanas en Italia. Las Befana, según la versión cristiana, fue una ancianita, la cual los reyes magos en su camino hacia Belén la encontraron en el camino y ella les ofreció hospedaje por una noche. Obviamente, les alimentó y ellos, en agradecimiento y viendo que, pues, estaba solita, le ofrecieron acompañarlos a ver al niño Jesús. Ella, en su momento, se negó y dijo que no podía por los muchos quehaceres que tenía. Y, bueno, los reyes magos continuaron su camino hacia Belén. Poco tiempo después, ella, arrepentida, decidió buscarles, seguirles para ver al niño Jesús. También se preparó con algunos dulces que llevaba ella al niño Jesús. Y así fue en el camino. Mientras preguntaba por dónde habían visto pasar, si habían visto pasar a los reyes magos, tocaba las puertas y preguntaba por ellos. Y, al mismo tiempo, pues, daba algunos dulces y regalos a los niños. Y así fue que ella continuó su camino, pues, detrás de los reyes magos. Y ella llegó, finalmente, a Belén también. Y, bueno, pues, con algunos regalos que le quedaron. Desde entonces, la tradición dicta en Italia que en la noche del 5 de enero, la befana o las befanas salen a repartir dulces y juguetes a los niños que se portaron bien y carbón a los que no se portaron tan bien. Y, bueno, los niños, para esto, les dejan ya sea una naranja o una mandarina y un vasito de vino para que se recupere, recupere fuerzas y pueda continuar su camino. La befana es el nombre que recibe popularmente el Día de la Epifania, el 6 de enero. Esta tradición en Italia es algo que también se hace en España, pero para los reyes magos. Ellos dejan también... Ah, ¿qué dejan ahí, bandolero? Pues, más bien, dejan, pues eso, dejan los zapatos para que los llenen de caramelos y luego le dejan como una copita de anís, una copita de coñá. Allí en España son un poquito... Bueno. Bueno, en México dejamos leche, ¿no? O alguna otra bebida, Coca-Cola, tal vez. Sí, dejan coñá porque hace más frío. Ah, claro, efectivamente, sí, hace más frío. Bueno, con la befana terminan las fiestas navideñas. El 6 de enero. Y en Italia suelen hacer una celebración muy grande, debido a que para ellos ya terminan las fiestas navideñas y hacen algunas actividades deportivas en los lagos y en los ríos de Italia, como competencias en algunos barquitos, en algunas lanchas o kayaks, no sé cómo les llamen, y también juegos en los parques, en las casas, etcétera, etcétera, y dan por terminadas las fiestas navideñas. Eso es algo muy similar en México, porque también el 6 de enero, pues, se da por terminado este sitio también de Navidad con nuestra tradicional rosca de reyes, la cual se comparte en familia, acompañada de una deliciosa bebida, ya sea por la mañana o por la noche, y a tradicional foto con los reyes magos. Déjenos, por favor, en los comentarios si hay alguna tradición en su familia, en su país o en su pueblo que puedan contarnos al respecto. Ferrero ha sacado muchas brujitas diferentes. Por ejemplo, esta es una de ellas. Esta brujita tiene aquí su escovita y va montada en ella. Tiene una carita muy dulce y, bueno, pues, también en este costalito, la cual tiene su cinta de kinder, van los dulces y los regalos. Bueno, obviamente, pues, y aquí ya se los sacamos. Y, bueno, aquí tenemos una representación de ellas. Tenemos esta otra que también tiene su escovita en una diferente posición. Y miren la carita tan dulce, tan bonita que tiene. ¡Hola! Y su vestidito, su vestimenta, aquí debajo trae su costalito, en el cual también se pueden poner aquí los dulces chocolates y demás que vayamos a regalar. Tenemos esta otra que, vean, qué bonita es. Miren, miren cómo se ve. Bueno, en lo personal, en el contexto de que son brujitas, me parecen preciosas. Esta también tiene debajo su escovita. Vean. Bueno, aquí se le dobló un poquito. Y tiene su pantalo negro, sus botitas de bruja muy picudas, muy picudas, su vestido tan bonito con encajes. Y aquí detrás trae el costalito. Tenemos esta otra, que también viene desde Italia volando. Pero miren qué cara tan bonita tiene. Tienen diferente sonrisa, aunque parecieran iguales, y el vestidito, pues, es diferente. Su capita con la que, pues, se levanta para cada vez que vuela. Y aquí tiene su costalito debajo del vestidito. Y, como les comentaba, pues, Kinder siempre, o Ferrero siempre pone su... su... cintita para colgarle. Tenemos esta otra, que también es, este... pues, es parecida a la anterior. También tiene su escobita aquí al frente, su costalito, su capita en color rojo. En este caso tienen la sonrisa igual. Vean. Tienen una sonrisa, o la carita es muy parecida. Y la escobita al frente. Y, bueno, sí son muy... muy parecidas, ¿no? Ahorita les voy a mostrar otros modelitos. Aquí tenemos estas otras dos, que tienen la carita un poco más pequeña, más pequeñita que las anteriores. Y la sonrisa es diferente. Aparte de que el vestidito, pues, también es diferente. Tienen su baberito, o bueno, su delantal y su costalito. Ambas tienen su capa. A lo largo de la historia de Ferrero en Italia con las Befanas, Quinta Sorpresa ha sacado muchísimos tipos de publicidad y muchos estilos y modelos de Befanas que les estoy presentando aquí, como las pueden ver. Y también este tipo de publicidad que vemos aquí, que son las botitas que típicamente se le ponen a los Reyes Magos o en algunos otros países en Navidad a Santa Claus, pero con las Befanas. Y aquí dice Happy Fania, si pueden ver, porque, pues, es el día de la Epifania. Pues, para concluir, me gustaría saber cuál es su opinión o si tienen alguna tradición por el día de Reyes Magos o si ya sabían y conocían esta historia tan fantástica que en lo personal, cuando me enteré, quedé fascinada. Y al investigar para hacer este video un poquito de historia, pues me enteré que hay otros pueblos en Europa en los que también festejan o tienen alas brujas en otro nivel, no como en México y en Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, cuéntenme en su país o en su familia ¿tienen alguna tradición con respecto al 6 de enero? Y si conocías esta historia tan fantástica de las Befanas, pues, bueno, sin más por el momento, espero que les haya gustado, les haya encantado esta recopilación de la historia de las Befanas de Quinta Sorpresa y de Italia. Y, pues, recuerden que hay que ser felices y disfrutar de la linda. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!